¡Adiós, Mecolacho! ¡Adiós, Mecolacho! ¡Adiós, Mecolacho! ¡Adiós, Mecolacho! ¡Ay, pero como todo acaba! ¡Pero como todo acaba! ¡Presiento que la belleza de esa tierra se acabó! ¡Ay, porque en esos bellos tiempos se me antoja que Ponseca anunciaba una acordeón la salida de la luna. ¡Ay, porque en esos bellos tiempos se me antoja que Ponseca anunciaba una acordeón la salida de la luna. ¡Ay, porque en esos bellos tiempos se me antoja que Ponseca anunciaba una acordeón la salida de la luna. ¡Mis perrandas! En el Ponseca de ayer, en el Ponseca de ayer, yo vi lleno de contentos cantar sus lindas mujeres, sus canciones provincias, sus canciones provincianas, y es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos. Cuando suelo recordarlos, me duele y suspir el alma, y es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos. Cuando suelo recordarlos, me duele y suspir el alma. ¡Vale! 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 Ya no canta Raúl Parodi, ni Vázquez, ni Chema Gómez, que cantaron la belleza de esa tierra inolvidable. Gracias por ver el video.